Hemos tocado a la gente y le gusta como tocamos, como cantamos, como colaboran. nos ayudan bastante, nos dan comida. Mi meta es mi meta, mi meta, mi meta. He conseguido un trabajo, primeramente Dios, y bueno, y ayudarnos entre mi pareja y a mí, ayudarnos, y mi sueño es comprar una casa para tener mi... Eso es lo primero que yo quiero, comprar una casa para tener mi familia. ¿Quién se iba a imaginar que en Venezuela en vez de rosas le crecieran espinas? Basta con mirarte desde cualquier esquina y comprender tu tristeza y tu pena. Nosotros salimos de todos lados sin dinero. El dinero, mira, el dinero lo ha hecho esto. La gana que tenemos de seguir para adelante, la motivación, la alegría que contagiamos a la gente. En el Darien mucha gente que se quería hasta morir, se querían quitar la vida, y nosotros veníamos como brindándole alegría, impulso a toda esa gente. Veníamos alrededor de un millón. Se regresaron, vamos a ponerse, unos 500. Y lo que continuamos, casi todo, le doy gracias a Dios que todo me lo he conseguido en el camino. Aquí en Costa Rica la gente es muy buena, nos ayuda demasiado. No nos podemos quejar. En Panamá ni se diga. En Panamá la gente es real con nosotros, del corazón. De Venezuela, para los United, que yo me veo, que yo me veo, que yo me veo. Que yo me veo, que yo me veo. Que yo me veo. ¡Vale! ¡Vale!